En ese entonces estaba dando clases en psicología, ejercía, tenía pacientes, tenía una vida desde lo profesional plena, acaba de terminar mi doctorado y un buen día dije ya, esto no es para mí, en esto no le quiero dedicar el resto de mi vida, quiero dedicarse a los abandonados, en este caso los animales, ningún artículo de lujo me va a poder dar la satisfacción que me va a dar ayudar a un animal, ninguno, ninguno. El momento que a mí me hizo el clic fue pisar un antirrádico, el antirrádico de San Bernadé y vi las jaulas generales llenas de vida, llenas de vidas, esperando la muerte, esas miradas de los animales con sus ojos rojos, ojos de desesperación, de tristeza, volteándote a ver y ladrando desesperados para que los sacaran de ahí, ver cadáveres entre ellos porque pues obviamente son condiciones muy extremas en las que están y por otro lado pues vi una tremenda injusticia, porque todos los animales que acaban en este caso siendo sacrificados en los antirrádicos no es más que el síntoma de una sociedad irresponsable, enferma e indiferente ante el sufrimiento ajeno. Para mí fue el alfiler que me rompió la burbuja, que me hizo en ese momento decir yo no puedo vivir en este mundo, no puedo dormir en este mundo sabiendo que esto está pasando, ellos me necesitan, no voy a poder ayudarlos todo lo que ellos necesitan porque no tengo posibilidades de hacerlo, pero al menos quiero poner una semilla para que poco a poco la gente vaya comprometiéndose con esto y realmente pueda haber algún día que sí, si esto paren, estas matanzas paren y esto cambia, esto cambia. La igualdad social para mí siempre ha sido un tema que me ha causado rechazo, me ha causado vergüenza, me ha causado pena y he actuado, he actuado también desde lo que está a mi alcance, siempre con el hecho de romper el tema de la diferencia social, la diferencia socioeconómica. LUCA crece de la imperante idea de trabajar por la educación, trabajamos nuestro día a día, está centrado en los animales que hoy en día nos necesitan, pero nuestro principal foco es hacer un cambio de conciencia en la cultura, para nosotros es la única posibilidad de realmente matar la indiferencia, no matar a los animales.